Llegó el momento de historias celestes. Presenta Brasil y Uruguay salieron juntos a la cancha de Maracaná. Cada equipo posó para los fotógrafos. La gran mayoría de ellos se fue corriendo a captar la formación del favorito Brasil. En ese momento, Eusebio Tejera a las risas le pegó un grito a los paparazzi que se iban. ¡Vos, no sean giles! ¡Saquen acá que están los futuros campeones del mundo! La ocurrencia hizo soltar la carcajada de Julio Pérez y las sonrisas de Abate y Matías González. Historias Celestes presentó